Durante este fin de semana ha habido un pequeño susto, los chicos de Bethesda Softworks mostraban ayer el regreso de ese Doom a los asistentes a la QuakeCon, ese evento anual donde se reúnen los fans de ID Software, ahora por supuesto propiedad de Bethesda. La demostración fue a puerta cerrada, cortaron la emisión en directo del evento mientras duraba y según la propia Bethesda se ha hecho para demostrar mucha atención a todos los fans que el juego sigue en proyecto y quieren sobre todo descartar cualquier miedo sobre el estado de ID Software, que ya sabéis que hay cierta incertidumbre. La veterana compañía responsable de Doom, Quake y Wolfenstein es, digamos, ahora mismo el punto de mira de rumores desde que Rage, su último título, saliese y no cumpliese con todos los objetivos de ventas que tenía propuestos. Hace unos meses se marchaba John Carmack, fundador y cabecilla de ID Software, que ahora mismo forma parte del equipo de Oculus Rift y también contribuyó a dicha especulación. Según ha informado, la página web americana PC Gamer, los asistentes al evento han tenido el privilegio de poder ver Doom, ese nuevo Doom, ese reinicio de la saga en movimiento antes que nadie, en primicia. Además, no está previsto mostrar este título hasta dentro de bastante tiempo, ya que todavía no está del todo listo para una demostración a nivel mundial. Pete Hines de Bethesda ha dicho que el título se ha mostrado a los fans para asegurarles que no hay problemas en ID Software y que el proyecto sigue todavía en marcha para que no cunda el pánico. Fijaos si vamos a tardar en ver este título, que vamos a tener que esperar hasta principios del próximo año. Hasta el momento el nuevo Doom solamente se ha mostrado en información, solamente sabemos que va a ser un reboot de la saga que se titulará a secas Doom y bueno, ya sabéis que hemos podido ver en el pasado E3 un pequeño teaser trailer. Y con eso, hasta el momento, hay que conformarse.